Son cientos de kilómetros que debemos recorrer para poder construir cada una de estas historias. Son varias que han quedado grabadas a lo largo de cada salida que se han convertido en la gran ruta del Toro Bravo. Y esta es la razón por la que hoy nuevamente estamos sobre esta vía que nos llevará a tierras cordobesas para visitar la ganadería San Fermín de los hermanos Anaya. Están agendados para saltar al ruedo en la monumental de Ciénaga de Oro en la temporada 2023. Sobrios y sin guayabo, pasamos por la ye, buscando la vía hacia donde se prenderá el más grande festín taurino en las fiestas de Reyes 2023, Ciénaga de Oro. Desde este hermoso pueblo cordobés salimos con la junta organizadora de estas festividades rumbo a tierras de la jurisdicción del Betancí hacia adentro. Ahora vamos por la vía que de Ciénaga de Oro va a San Carlos y el 15. Ya hemos recorrido la mitad del camino y mientras tanto unos toros bravos nos esperan a orillas del río Sinú. Llegar a esta caseta y girar a la derecha nos recibe la imponencia del río Sinú, pero lo mejor es que ya estamos en tierras de San Fermín. Los saludos y bienvenida por parte del anfitrión don Elber Anaya a los de la Junta de Ciénaga de Oro y los empresarios se convierte en un ambiente de amistad y hermandad. Ahí va la tropa más corralejera de la costa, rumbo a los potreros a ver los toros que están apartados para debutar en tierras orenses. Aquí estamos en la zona de caballos de aquí de la ganadería San Fermín. Ya estamos dispuestos a salir a los potreros donde están los toros que estarán dispuestos a saltar el ruedo en la monumental de Ciénaga de Oro. Aquí estamos en este potrero nuevamente, dispuestos a construir esta historia con sabor a folclor. En nuestro trabajo no grabamos simples toros, contamos historias de una raza que quiere seguir viviendo, llena de fuerzas, de bravura y nobleza en su querencia. Estos toros están apartados del grueso del lote. Buscamos llevarlo donde están sus hermanos de encierro y para que a la vez los de la Junta y empresarios los puedan apreciar. Estos toros están apartados del grueso del grueso del grueso del grueso de la y los toros nuevamente se derropan, pero luego buscan hacia donde están los demás. Aquí estamos en la ganadería San Fermín grabando los ejemplares listos para saltar el ruedo en la monumental de Ciénaga de Oro 2023. Estamos viendo estos astados, toros de muy buena presentación de los hermanos Anaya. Ya agrupados podemos ver con mayor detenimiento cada uno de estos ejemplares, dignos representantes de San Fermín. Música Gracias por ver el video La marcha rápida Emprendiendo la marcha rápida podemos ver la destreza en sus andares, la firmeza de sus aplomos y la profundidad en sus carreras. La tropa corralejera sigue avanzando hacia otros potreros donde están pastando los toros que serán el complemento de este gran encierro para el próximo sábado 7 de enero en las corralejas de Ciénaga de Oro. Música Se abre paso este gran paisaje de zona baja donde estos toros se alimentan de la mejor pastura de esta ganadería. Aquí estos toros son de unas características diferentes. Bueno, ya estamos aquí en el otro potrero donde están los toros de la ganadería San Fermín. Aquí vemos este hermoso paisaje de este potrero con buen pasto, adornado con estos astados de la ganadería San Fermín de los hermanos Anaya. Música Música Apretados de carne, de gran estampa y con un fenomenal. Música Música En este potrero está una gran leyenda de esta ganadería. El gran cangrejo, un toro que está en todos sus papeles para lo que se le venga y que a la vez ha dejado un gran legado en sus hijos y nietos. De bravura y respeto en la plaza. Música 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 Aquí estamos en el potrero de la ganadería San Fermín de los hermanos Anaya. Estos son los toros que estarán dispuestos a saltar al ruedo en la monumental de Ciénaga de Oro 2023. Aquí estamos construyendo esta historia del toro bravo en el campo. Música Primero que todo quiero dar un cordial saludo a todos los seguidores de la fiesta brava. Un agradecimiento a los organizadores por habernos tenido en cuenta para estas festividades de Ciénaga de Oro. Tenemos un ganado seleccionado, yo creo que a nuestro criterio, con las expectativas que debe pelear bien, queriendo Dios y hasta nos, como digo yo, hasta nos freguen el puerco y no sabemos la manteca que queda. Los invitamos a todos para el día 7 de enero, sábado 7 de enero, a las fiestas de Ciénaga de Oro. Tenemos una gran expectativa con nuestro ganado y esperamos brindar un buen espectáculo con el favor de Dios. Hay una posibilidad que estamos madurando, me han dicho aquí los organizadores que quieren hacer la despedida al toro 753, el cangrejo. Vamos a ver si estudiamos esta posibilidad para ver si le echamos a la fiesta de Ciénaga para hacerle la gran despedida. La despedida del cangrejo sería importante o es importante porque es uno de los toros insignes de todas las corralejas en la costa atlántica. Por eso es importante, porque ha sido un toro de mucho prestigio y si es su última corraleja, ojalá sea en Ciénaga de Oro. Se jugarían nietos e hijos también del toro. Hoy estamos aquí en la ganadería San Fermín de los hermanos Anaya Díaz, haciendo la visita de la ganadería que va para la monumental de Ciénaga de Oro. Con los paisajes naturales más encantadores y a la orilla del río Sinú, nos despedimos. ¿Qué le pasó?